Oh, trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos, hoy te cantamos Seremos la generación, que cante de tu amor, Dios cambia esta nación, hoy te cantamos, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor 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 Oh, trae tu presencia Señor, que el cielo venga a nuestra adoración, hoy llena la tierra, hoy te cantamos Aleluya, cantamos de tu amor Señor, gracias por este día tan maravilloso, porque nos protegiste, te damos las gracias por los pastores, por las personas que se arriesgan su vida Te damos las gracias porque nunca nos dejaste, te damos las gracias por todas las personas que van a la iglesia, que los proteja Señor Y te damos las gracias por la bendición, y te damos las gracias por la provisión y todo lo que nos das Música Muchas, 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 muchas veces en la Biblia puedo ver Que cada, cada vez que yo le busco en oración él me escucha con amor Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé muy bien que todo lo que él promete va a cumplir también Y es por eso que yo espero que muy pronto, sí, muy pronto venga otra vez Que él venga otra vez, que él venga otra vez Esto sí que es aburrido, debería estar leyendo historietas Hasta viendo el noticiero con mi mamita Camibu, Juli Hola, Tiger, ¿qué haces? Acá leyendo la Biblia, pero esto sí es aburrido, no entiendo nada Claro que no, Tiger, la Biblia tiene historias súper entretenidas Mmm, pues yo ni sé para qué le gusta la Biblia Ya sé, tengo una idea ¿Y qué tal si aprendemos por qué debemos leer la Biblia a través de una manualidad? No, 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 la idea me suena Alístate, Tiger, porque quedarás asombrado Hola, promesitas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver las cinco razones por las cuales debemos leer la Biblia Así que alisten sus materiales y acompáñenme, manos a la obra Ajá, Lau, es que tus razones deben ser muy buenas Para que yo vuelva a leer ese libro que me parece aburridísimo Pues, Tiger, ya verás Bueno, promesitas, necesitaremos una octava de cartulina blanca Recortes de Biblia, marcadores e implementos para decorar Eso sí que está fácil Dejamos seguirla, vamos Así es, Tiger Y antes de empezar, ¿qué tal si vamos con Jero? Que nos va a explicar qué es la Biblia Adelante Hola, promesitas Yo les voy a hablar hoy Acerca de ¿Qué es la Biblia? Es el manual para la fe y la vida De todo cristiano La Biblia es un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo Cada libro en la Biblia tiene un propósito Y Dios usa distintas formas para comunicar verdades sobre Él y su propósito para la humanidad Adiós Adiós Ajá, Lau, eso yo ya lo sabía Pero sigo sin entender para que lees la Biblia Tiger La Biblia es un libro que nos dejó Dios para comunicarse con nosotros ¿Esa es una gran razón? Pues eso yo ya lo sabía Pero aún así No me animo a leerla Sí, es esperada que dijeras, Tiger Mientras yo hago el letrero de nuestra cartelera Seba nos contará una de las razones por las cuales debo leer la Biblia Adelante Hola Promesitas Soy Ana, la mamá de Sebas Y hoy les contaremos la primera razón para leer la Biblia Así es, mami Y esta es conocer a Dios Así es, Promesitas Cuando leemos la Biblia No solo nos enteramos de las grandes historias que tiene Sino del carácter de Dios Esto nos ayuda a ver cómo es Dios y lo que Él siente Y no solo eso, Promesitas Él busca que conociéndolo más Tengamos una relación personal con Él Pues ya conocemos quién es No podríamos relacionarnos con alguien que no conocemos Y mucho menos comunicarnos Así es Y además de lo que les cuentan sus papitos Tienen un libro en el que encuentran quién es Dios Qué mejor manera para empezar a leer la Biblia Chao, chao, chao Ajá, chica O sea que sin la Biblia Jamás hubiéramos conocido quién es Dios Pues yo creo que sí Porque tal vez si no hubiera este libro tan importante Creeríamos que Él es solo una historia Eh, bueno, chica Eso tiene toda la razón Porque es que cuando uno a veces cuenta una historia La cuenta mal agregándole o quitándole parte Correcto No hay nada más claro que lo que acabas de decir La Biblia nos permite tener información confiable y correcta De quién es Dios Eso yo jamás lo había pensado Aquí te traje la razón número uno Para que la pegue Guau, miren promesitas Le ha quedado hermoso a Tiger Ahora vamos con Joan Mientras pego La razón número uno Adelante Hola promesitas Hoy vamos a estar hablando de la segunda razón Por la cual debemos leer la Biblia Así es Debemos leer la Biblia porque es una buena cirujana ¿Cómo así, mami? ¿La Biblia es doctora? Así es, hijo Tal y como lo escuchaste La Biblia no es solo un libro Sino que la información que se encuentra allí Salva vidas que están a punto de morir Guau, mami Es como un superpoder en un libro Así es, mi amor Porque en la Biblia encontramos la palabra de Dios Y Él nos habla a través de su palabra En ella encontramos sabiduría para vivir nuestras vidas Y el plan de Dios O sea que si leemos la Biblia Dios va a hacernos más alevables los corazones Así es, hijo Por eso, acudan a la Biblia Pues su palabra tiene poder para sanar Chao Guau, ese sí que es un superpoder Pero explícame ¿Por qué puedes sanar? Es fácil ¿Puedes sanar? Pues su palabra de aliento había Y no solo eso Si no vuelves a nacer Ya sé Ahora entiendo Toda la palabra de Dios Te hace sentir mucho mejor Cuando en tu vida hay problemas O enfermedades O cansancio Así como el cantito de costilla Que me daba mi mamica Que me hacía sentir tan bien Después de que no ganábamos un partido El fútbol en la escuela Así es, Tiger La comparación es perfecta Con la palabra de Dios Ah, esta razón sí que estuvo poderosa aquí Mira, te traje la anotada Para que la pegue Gracias, Tiger La segunda razón Recuerden, chicos La Biblia es una buena cirujana Hola, soy Angie Y la mamá de Joseph Y hoy venimos a compartirles Por qué debemos leer la Biblia La tercera razón Es por qué nos da aumento En nuestras gafas de la fe Así es, chicos Leemos la Biblia Y descubrimos cosas Que solo el Dios Todopoderoso puede hacer A través de estas historias Nos damos cuenta Que podemos ver el poder de Dios En la vida de las personas de la Biblia Pero no es solo eso Podemos ver cómo Él puede hacer lo mismo En nuestras vidas O sea que si no leo la Biblia Mis gafas de fe No tendrán suficiente aumento Para que yo pueda ver bien Así es, Tiger Porque te falta ir con el especialista Que en este caso es Dios Para cambiar la fórmula Y poder ver milagros Ah, no Entonces devuelve a leer la Biblia Porque si no me va a empezar A oler la cabeza Y los problemas me harán tan grandes Que no morirán Dios En mi vida Esa es la actitud, Tiger Choca ese puño Aquí le traje la figurita Para que la pegue Gracias, Tiger Ahora vamos con Cristian Que nos contará la cuarta razón Por la que tenemos que leer la Biblia Adelante Hola Promesitas Hoy les contaré Por qué debemos leer la Biblia Así es Debemos leer la Biblia Porque nos ayuda a ser más sabios Sí Angie Eso es verdad Porque encontramos miles de consejos Que nos da Dios Para saber llevar un camino correcto El ejemplo más claro Lo encontramos en Proverbios Así es Que nos da consejos Hasta para los más chicos Y ahora Promesitas Ya saben a dónde acudir Cuando necesiten de alguien sabio Eso sí que sirve Porque cuando tú le pides un consejo a un amigo Él se puede equivocar Así es Y lo terrible no es pedirlo Sino los resultados que puede traer Si el consejo es malo Así es que yo me acuerdo Cuando le dije a un amigo Que me aconsejara Si elegir entre un paro valiente O una monqueza Y adivina qué pasó ¿Qué pasó? Pues yo pedí el perro Y cuando me lo trajeron Venía así mi combo agrandado De papistas a la francesa Y la hamburguesa se la traía Esa ya yo quería como llorar Porque quedé con hambre Siempre cuánto me sentió el humor Tayer Anda yo siempre alegro Todo lugar donde voy Ya tiene la razón Tayer Así es Mira Aquí está Gracias Y ahora vamos con Simón Que nos contará la quinta razón Por la cual debemos leer la Biblia Adelante Hola promesitas Hoy me encuentro con mi mamá Hola promesitas Les contaremos Por qué debemos leer la Biblia Con ella sabremos Para dónde vamos Así es promesitas No hay nada Que se compara Al sentirse perdido Eso sí da mucho miedo Porque no conocemos El camino correcto Y nos vamos por vías Que nos traerán Solo destrucción En la Biblia No solo hay palabras bonitas O consejos También hay una guía Que nos indica Si estamos en el lugar Equivocado Ajá Es que Simón Tiene toda la razón Sentirse perdido Es horrible Sí Tayer A mí me da mucho miedo Porque me siento insegura Eh tú tienes toda la razón Mi lado Así me sentía yo Cuando llegué a Bogotá Perdido Y tenía mucho miedo Porque no sabía Ni conocía a nadie Por acá Así es Tayer Pero yo te encontré ¿Recuerdas? Eh así eres mi vida Anao Dios te mandó Porque es que yo No sabía qué hacer Esa siempre la voy a recordar Por eso es que eres Mi parcerita Así es Tayer Pero qué te parece Si le damos unas recomendaciones A nuestros promesitas Antes de terminar el programa Para que no se aburran Leyendo la Biblia Eso sí me encantaría Adelante Hola promesitas Soy Mariana Y hoy les daré Algunas recomendaciones Para leer la Biblia Uno Encuentren la versión Que más entiendan Es decir El lenguaje más claro Para ustedes Dos Orden para que sea Dios El que les ayude A distinguir las palabras Y que puedan entender O Que él está queriendo decir Tres Hagan su devolucional Con un plan diario El cual tienen No solo versículos Sino la explicación De estos Cuatro Subrayen lo que les Subrayen lo que les llamó La atención Y anoten en un cuaderno Lo que creen importante Cinco Si no entendieron algo Pregúntenle A un adulto Tal vez Si él pueda Tener la respuesta A eso Chao Gracias Mari Es cierto Ahora sí que me pondré Las pilas Porque es que Hay más de cinco razones Para leer la Biblia Así es Pero antes ¿Qué tal si la repasamos Juntos? Yo la quiero decir Anda Yo la quiero decir Pero Pues Si me la aprendí Pero dale La Biblia Puedes leerla tú Claro que sí Me encanta Tu emoción La primera Chicos Es conocer a Dios La segunda Razón Es que es Una buena cirujana La tercera Es que aumenta Mis gafas De la fe La cuarta Es que nos hace Mucho más sabios Y la quinta Es que conocemos El camino Para donde vamos Y bueno ¿Qué esperan Mis pequeños promesitas Mis poderosos valientes Para leer la Biblia A como de lugar Porque es que ahora sí Que tenemos razones Para empezar a indagar En la palabra de Dios Así es promesitas Y recuerda Si no tienen una Biblia Pídense a sus papás Porque ese es el manual De su vida Ajá Y si no hay más No te Pondiané Para que nos cuente Un par de cositas Adelante Millán Hola promesitas Que bueno estar de nuevo Con ustedes Con este tema Tan maravilloso Hoy hemos aprendido Sobre la Biblia Que es la Biblia Para que nos sirve La Biblia Recordemos algo La Biblia Es un libro Que fue escrito Por hombres Pero Inspirados Por Papito Dios Eso quiere decir Que Papito Dios Les dictó Lo que debían Escribir En este libro Llamado La Biblia Es el libro Más vendido En todo el mundo Está en Muchísimos Muchísimos idiomas Está en inglés Francés Español Italiano Alemán Entonces Todo el mundo Tiene acceso A este libro Que es la Biblia Aprendimos Que es un manual Que es el libro Donde Papito Dios Escribe Todos Todas las cosas Que él quiere Que nosotros hagamos Nos describe Cuanto nos ama En ella Podemos aprender Todo lo que Jesús Hizo Eso está en los evangelios Milagros Su muerte Todas las cosas Las podemos aprender En la Biblia Pero sobre todo En la Biblia Le encontramos Solución A todo Así es Promesitas A todo La Biblia Es mejor amiga Que ir a contarle Al amiguito Al vecinito Cuando tú Buscas en la Biblia Y le pides A Dios Y al Espíritu Santo Que te guíe Ella es Lo que buscas Ella te dice Cómo hacer las cosas Ella te dice Cómo orar Ella te dice Cómo perdonar Ella te dice Cómo actuar Así es que Amiguitos La Biblia No es un libro Que pasó de moda No La Biblia Siempre Es el mejor Amigo que tenemos Porque ahí Ahí nos habla Papito Dios De manera que Yo los invito A leer la Biblia Que está dividida En Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Pero es Maravillosa Es maravillosa Nunca se equivoca La Biblia Es infalible La Biblia Nunca nos falla Y todo lo que dice ahí Es real Bueno promesitas Espero que esto Les haya servido Y que la lean Yo también lo haré Que tengan Un domingo Maravilloso Y una semana Súper Súper Muy productiva Chao promesitas Prometidas Esta es nuestra Manualidad Es la Biblia El tema Que tratamos hoy Espero que no se quede En este papel Ustedes Yo sé que Ustedes Tienen la Biblia Porque yo sé que Los papitos Han comprado Esa Biblia Así es de que No la den En ahí arrinconadita Úsenla Ráyenla Por eso Es suya Porque es algo Personal Porque es lo que Papito Dios Les dice Y Después Se darán cuenta Que no es mentira Que papito Dios Les habla a través de ella Y todo lo que dice ahí Se cumple Los invito A Hacer La manualidad Chao promesitas Música 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 Gracias por ver el video.